Grammar. Ahí viene Grammar y pone There are. Cuando se usa There is y cuando se usa There are. Primero el There is es con nombres en singular. There is a car. Pero ahora, en plural, tú puedes decidir entre decir que hay algunos coches y ningún coche. Digo, There are some computers. Hay algunos ordenadores. Si vas a usar la forma negativa, tienes que poner any. Y si usas la forma interrogativa, también hay que usar any. Depende. Si tú no lo sabes, más vamos. ¿Qué tiene dificultad aprenderse esto? Pregunto, ¿qué tiene dificultad aprenderse tres frases de memoria? Ninguna. Todo está en las ganas que tengáis de aprendéroslo y en lo concentrado que estéis en lo que tenéis que aprender. Si le dais importancia a esto, porque el inglés os importa, os lo aprenderéis. Y si no, os lo olvidaréis, no servirá de nada. Pero yo no pago impuesto para que ustedes vayan al instituto para no aprender. Yo pago impuesto para que ustedes vayan al instituto para aprender. Y el que no vaya a aprender... Me está demostrando que a lo mejor el derecho que tiene a aprender, no lo merece. Para mí, es mi opinión. Todo el mundo tiene su opinión. Respuestas cortas. ¿Hay algunos ordenadores? Yes, there are. No, there are. Y ahora, lo único que os separa de aprender esto, es que queráis o no. Sois vosotros mismos. ¿Que no lo quiero aprender? Pues no lo aprenderéis. Sin problema. No lo aprendéis hoy, ya lo aprenderéis más adelante. Como este que ha venido. Si no lo aprendéis con 12, lo aprenderéis con 20. Con 30, ya cuando ustedes queráis. Lo bueno de este sistema es que os deja... Bueno, lo bueno o lo malo, es que os deis aprender cuando os dé la gana. Yo no dejaría a la gente aprender cuando le da la gana. ¿Tú no has aprendido esto? Te busca las avisuelas. No has querido. Cuando has tenido la oportunidad, a lo mejor lo valoran más adelante. Pero ya os digo, si no lo aprendí ahora, lo voy a aprender más adelante. Esto no es perfecto. Si no lo ha creído. ¿Qué te gustaitas? ¿Qué te gusta la parte? Gracias.